¡Hola Saiyans! Acabo de llegar de trabajar. Tengo una noticia realmente increíble. Mark regresa a Dragon Ball Legends. Os voy a comentar todas las novedades. Creo que es la vez número 29.000 que regreso a este juego, pero la verdad es que la ocasión merece mucho la pena. Eso sí, esta noche vamos a intentar hacer un directo de Dragon Ball Legends, donde vamos a estar disfrutando todos aquí en el canal de YouTube, pero lo único que tenéis que hacer es ir corriendo a este vídeo y darle al botón de like. No solo a este vídeo, sino al de Grand Theft Auto, que os voy a subir de aquí poquito. Bien chicos, antes de nada, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Legends. Bien, ¿por qué mi regreso? Pues esto tiene un motivo muy especial. Como ya sabéis, los que conocéis el Dragon Ball Legends, ayer realizaron un vídeo and stuff. Para los que no conocéis el Dragon Ball Legends, es un juego de móvil gratuito, donde puedes jugar y pasártelo genial y conseguir personajes de Dragon Ball. Ayer hicieron un evento vídeo and stuff. El vídeo and stuff es un evento donde el creador del Dragon Ball Legends o el director o el que lleva este proyecto, vamos a decirlo así, lanza las últimas novedades del juego. Una de ellas ha sido un pack de comeback a toda la gente que ha dejado el Dragon Ball Legends y que ahora está regresando. Otra de las cosas nuevas de Dragon Ball Legends y que vamos a hacer en YouTube en directo a partir de ahora, serie principal en el canal, ya dije que volvería a subir Dragon Ball Legends, es el Legends Festival. En el Legends Festival, es un evento de summons, podemos conseguir a grandes personajes como Goku y Vegeta LF. LF, ¿qué significa? Legends Limited, Legendary Finish. ¿Qué significa? Que pueden hacer un ataque final realmente increíble y que son más fuertes de lo normal. Tenemos aquí al señor Goku, ¿vale? Tenemos aquí al señor Broly y al señor Freezer, que son personajes nuevos. También hemos visto que en el Legends Festival vamos a tener a Legends Limit, al Sparking de Trunks Rage, a Zamasu y Black Goku Rose, entre otros personajes. También se ha dicho, creo, que va a venir Gogeta Super Saiyan Blue o algo así. Me lo podéis decir en los comentarios, ¿eh? No estoy muy enterado de este juego, tengo que volver a actualizarme. Pero bueno, aquí tenemos todos los summons, ¿vale? Os los voy a enseñar. Los summons están aquí, hay gente que me ha dicho que ahorre para Navidad que se vienen cositas. Ahí tenemos el Legends All Stars, el Master Pack Seed. Tenemos aquí el Super Master Pack, que lo tenéis aquí, realmente increíble. The Perfect Beam, que es Cell, luego tenéis los Tenkais. La verdad es que estoy muy contento de regresar pues un poquito a lo que viene siendo Dragon Ball Legends. Ante estos nuevos personajes, ante estos nuevos summons, que no sé si se han lanzado ahora o se van a lanzar en un futuro, yo lo que voy a hacer va a ser prepararme, prepararme en el Dragon Ball Legends. Ya sabéis que este juego es gratuito, podéis darle una oportunidad. En realidad, yo realmente le voy a volver a dar una oportunidad, voy a volver a jugar al Dragon Ball Legends. Eso sí, en directo, ya sabéis que últimamente estamos haciendo varios directos aquí en el canal y eso pues nos va a servir, pues bueno, para volver otra vez a la carga, ¿no? Con Dragon Ball Legends. Me vais a explicar en directo un poquito del vídeo en Staff, iremos repasando novedades, poco a poco iremos introduciendo Dragon Ball Legends al canal, que creo que es algo realmente increíble y que realmente nos puede hacer muchísimas cosas positivas. Podemos traer muchísimas cosas positivas de este Dragon Ball Legends. Vamos a embarcarnos en las aventuras, luego haremos los desafíos. Y es que también hay nuevos eventos. Hay un evento desbloqueado de builds que realmente promete ser espectacular. Yo lo voy a intentar conseguir todo. Mi misión o mi focalización no es conseguir ser el mejor en PvP, porque no lo voy a conseguir. Pero sí que es verdad, aquí tenemos varias cosas que nos dicen, vale. Hero, Stream, Sparking y Ultra, ¿vale? El Ultra es el personaje con el prestigio más alto, por así decirlo. Tenemos eventos, tenemos un montón de cosas que vamos a hacer aquí, esta noche en directo. Y os espero a todos. Quiero que me comentéis un poquito el vídeo en Staff, quiero que me comentéis las novedades, que me habléis sobre el Gogeta. Tenemos aquí la Hermandad, la Guild, que yo no sé si la Guild la tengo o la gente se ha ido de la Guild. Pero vamos a volver a Dragon Ball Legends y también a Dragon Ball Z Dokkan Battle. Quería comentaros eso, las novedades del vídeo en Staff, de los Gokus, de un montón de cositas nuevas que van a venir. Así que ya sabéis, podéis darle al botón de like y esta noche verme en directo en Dragon Ball Legends y seguir la serie de Grand Theft Auto San Andreas, que también promete mucho. Muchas gracias por estar aquí, gente, por acompañarme en esta fantástica aventura. Nos vamos a ver más tarde con Dragon Ball Legends y seguro que lo vamos a pasar genial. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!